Gente, hoy vamos a hacer lo que es unos domplines los mineros. Tú sabes, tengo todos los preparativos allí para hacer los míos, pero les voy a traer una vaina ahí para que aprendan. Ustedes saben, hoy estamos a 28 de febrero, y el mes está y bien, y les voy a dar con unos domplines para que vean qué es lo que es. Mi gente, uno sabe esta doble cara, la doble cara de rumba, la doble cara no quiere llevarse de mí, no quiere hacerla conmigo, no nada por nada, y está feo. Entonces, yo lo aconsejo de todos los días, si nadie le quiere, que él se suba, y él se suba ya, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer uno domplines, dale para acá. El perro arrepentido me llegó, hombre. Está en Chucky Chucky, yo no sé cómo le hablo. Y que trae la llave ahí donde el diablo. Por lo directo se vende el diablo. ¿Dónde está ahí la llave? ¿Dónde está ahí la llave? ¿Dónde está ahí la llave? No, pero miren, una Mercedes que le salió. Ahí, una llave. A su no domplines, ¿qué voy? ¿Dónde está? No, no domplines. Ven, nunca lo pueden probar cada llave. Eh, va, bro. Mira cómo están en Chucky los dos menas. Ahí es eso. Diablo, me da por los pies, me da por los pies. ¿Dónde lo traigo, se te leen, pero... Oye, es luchísimo que está ahí, es loco que está ahí. Vamos aquí, ya nos abrimos a las cuatro veces Chucky y Tucky. Nos andamos en la que. Viní sin ni uno. Sin ni uno de las cuatro y dos. Viní sin ni uno de las cuatro y dos. Viní sin ni uno de las cuatro y dos. Oye, ahora vamos a buscar uno. Vamos a buscar uno de acá. Bueno, dos Chucky, dale para acá. Ponte ahí. Dos, dos Chucky. Mi gente, bueno, vamos a hacer unos domplines. ¿Dónde sale? ¿Dónde está? Se han vuelto loco, oye. Oye, se han vuelto loco. Es el control de trote hoy. No se puede echar todo, ¿eh? Porque, si te queda un ching, blandita, hay que recetarla. Si me abre, ¡guau! Tú sabes. Inchamos la vaina. Todos tus huevos. También, ¿no? Ya no se está maduro, que era bonito. A ver, faltura son las cosas para nada. Vamos a hacer ahora. Le echamos dos huevos. Le echamos agua con sal. Y le echamos aceite. A ver, abogado. A ver si te caes. Que no hay para comprar más. Que no te bote. Quédate ahí. Entonces, vamos a hacer la dina. Venga a doble cara como estáis el socio de él, juqueadísimo los dos, yo lo estaba mencionando hoy en el mensajito, yo como, ya tú sabes, confumemos los domplines hoy, ninguno de los domplines, haciendo una adigna, no sé si les dañamos, ¡Suscríbete! ¡Está haciendo reguero! ¡Reguero es reguero! ¡Pero nada! ¡La Vuelta de Dios! ¡Son los domplines hoy! ¡Los domplines y plines! ¡Le dan para confiar ahí! ¡No te usas! ¡No te dan tanto los hices! ¡No te dan tanto! ¡Señora! ¡Aquí tenéis mi canal de Youtube! ¡Máero me del medio de doble cara! ¡El cocinero! ¡Ca de que la mosca en débil ya! ¿Lo vieron? ¡Es mi papá! ¡Mi papá que te sabe! ¡Suscríbete! 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 ¡No me gusta la cámara! ¡Mucho demasiado! ¡Déjalo ahí! ¡Sí! ¡Déjalo ahí! ¡Sí! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Para que los ratones no lo andan en la cucaracha! ¡Déjalo ahí adentro mejor! ¡Déjalo ahí! ¡Ahí está más seguro! ¡Ahí está más seguro! ¡Ahí está en la nevera! ¡Este es la maceta de Juan Gemino! ¡Maceta! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Déjalo ahí adentro! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos ahora. El proceso. Vamos a echarle sal. Verduras. La cruzana. Sal. Aceite. Y aceite. en la cocina. oscuro. aquí hay hierba. y hay hierba. esta use hierba. a que hierba. vacio. o. y ya, vamos a echar comoíz. el centro pues, vamos a echar el mango Con captivará. ahorita haynie. pal психa de cocina. Vamos a poner on. Tengo que agarrar el tabaco. Tengo que agarrar el tabaco. Yo le hablé cara que ya hago todo pero lo vio. Ya lo que trabajo. Yo lo que trabajo. Yo no estoy atrás de lo vio me gente. estoy trabajando, dándole contenido a ustedes para que se diviertan un poco vamos a seguir metiendo con arena vamos a seguir vamos a seguir metiendo con arena agua y hielo primero, para después echarlo que para que hielo, tómalo ahí suscríbete a mi canal de youtube por favor, dale like, comenten, compartan y denle me gusta, se lo voy a dejar aquí ahora vamos a ver, ahora vamos a dejarlo aprendan a hacer algo en plena, este bien, como yo lo hice, no sé si la arena quedó bien salada ahora vamos a ver, como yo lo hice yo lo he hecho así, porque esta mas rapido, se esta cayendo la arena ahí, ok, ya, así que se ha hecho algo en plena se viene otra vez la parte de abajo el carro que... Piero que te lo va a hacer, miraro ! No me voy a fundir nada, porque me voy a fundir. Con esa envidia. Oye, que envidia que yo tengo para envidiarse. Yo no lo sé. Tú no tienes para envidiarse, un motor ya. Cómo llegan, cómo llegan los otros. Y ahora. Claro, ¿tienes que hicimos de los 42? Bueno, ya fea. Yo vengo de los 42, vengo sin mujeres, vengo sin nadie. Yo vengo con mis cuartos. Se sacaban boy bucos. Y te rompo un plato. Yo no voy a vestir. Oye, ahora. Y tengo un pollo de árbitro chémini chémini, chémini. Me alegro el pollo. No sé que pollo. Lo que no sabe. Tú no sabes lo que tienen eso, el bolsillo. Todo el contenido. Ya que lo han tenido. Un set a cuatro para ver. Miel peso, que le depositan en una cuenta. Lo fue a buscar. Pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, pues eso. Yo sé que tengo mi comida segura. ¿Tú vas a comer Dumplin? Dumplin y no como eso. Oye que no come eso. Oye ahora. Eso se le echa a eso. Pero tú no sabes hacer nada. Ay Dios mío, tú no sabes hacer nada mijo. Ay Dios mío. Esta casa le echa eso a que le dé el gusto. A que le dé el gusto de los gustos. El gusto a gusto le da eso, no el gusto. Tú vas a comer porque yo te vas a sacar. Y tú pensas que yo voy a dañar la nota que yo tengo. Digo comiendo de Dumplin esta hora. Yo voy a trazar por el cuarto. Yo voy a vivir de todo. Digo comiendo de Dumplin. Y tú vas a dañar mi nota. Y tú pensas que yo soy de todo. Y que vas a hacer comiendo de Dumplin? No cuantas por ella cuando te levantes. Ah, quizás le damos ahorita cuando me levantes. No estás hablando con querida entonces. No me estoy bien de que entonces. Me dicen que yo quiero comer. Y con que comer que. Yo no voy a traer. Yo bañame y no te digo comida. Cuando yo me levantes que sea en la noche ahorita. Porque son como a la una de la tarde. Y yo me como o que sea. Y no me lo voy a comer porque yo no sé. Que yo me voy a poner esa baña. Y me de que no me lo estoy haciendo. Cómo me lo estoy haciendo yo. Sacolchado. Digo mi cobre el cerebro. Digo mi cobre el cerebro. Digo mi cobre el cerebro. Y cómo lo está Don Plenis? No son sacolchados? Y ahora. No tiene valor mi gente ese tipo. No tiene un trate de valor. Una envidia del diablo para metiler. La almuerza. Y ahora yo estoy haciendo harina. Si eso fue lo que te voy a pedir, mi gente, que lo hiciera, ¿qué voy a hacer? Tengo que complacerlo. Tengo que complacerlo, ¿verdad, mi gente? Vale. Venga, venga, no me pego. Enseñalo, ven, enséñalo. Enseñalo, porque ya van que lo que a mí no es, mi gente, que no es bulto. No lo complines. ¿Están dando la vuelta? Están dando la vuelta, pero la vuelta es cocinando. Y eso, bueno, para que tú tenías que... Ya. Estos son los sazones, mira. Ahí hay jaycito, verdura, y ajo. Y ahí yo le eché verdura y cilantro, para que hielo, para que pueda el sabor de eso. Y por qué están cocinados, ¿verdad? Tú no están cocinados, mi gente. Estaban matando a la ponentita y ya. Pim, 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 y ya. Fue lo que está. Está bien hasta cocinado. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. no vulto me lo hay, bla 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 ¿sabes? 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 no vulto no vulto mi gente, me lo hay, bla 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 ya lo cumpliré no, bla bla, no vulto no vulto mi gente, no vulto ahí tengo la pacofita y tengo todas las recetas no vulto bla 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 mi gente, no vulto, no vulto ajá bueno mi gente, ya está a verlo ahí lo voy a pillar, dale pa' acá dale pa' acá no te dejas el gato o tu sábado ya está, ahora vamos a hacer el guiso damos el guiso y la doña gallina vamos a poner el pantero vamos a darle fuego vamos a hacer vamos a hacer la compañía ya pa' salir de esto, mija ahora vamos a hacer la compañía nos fuimos con la compañía ahora a ver, esos son todos los soso de menos la vida ahí está todo con toda la santa la chupita y este tipo se habla mierda este tipo se habla porquería este tipo se habla porquería este tipo se habla porquería Vamos a tener una vaina aquí, tu sabes lo que es un lonche. No, vamos a hacer unos dompileres. Ayyyyyy, y que son los dompileres, no son unos lonches? No, es un operativo. Oh, un aperitivo. Si. Oh, un aperitivo. Mira, no, si tu quieres, ¿sabes lo que yo tengo en mente hacer contigo a cualquier rato de esto? Al perro. Al perro, nos lo vamos a comer a ese perro, vamos a comer demasiado. No, 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 muchacho, ay, joder, demasiado. El perro está como gruñón, cuando dijimos que nos lo vamos a comer a ti como está, oye. Oye. Es lo que hacen a tu madre. Ya, ya. Date quieto. Date quieto. Oye como se escucharon entre el huevo en los ríos. Date quieto, Lía, ya. Date quieto. Cuéntame, Lía, tranquilo, que estoy haciendo mi trabajo. No, porque el vaina es el que tiene que irse él, porque él fue que no me encontró aquí. Yo llegué y él no estaba aquí, él estaba en la calle. Que se vaya. Él llegó a bajar el tiguerón, el amendo por ahí. Es que le da el pan a la gente, eh. Yo no sé. O quién es el que cuenta. A ver, yo lo que sé es que por fuego no se va a acabar. Por fuego, muchachos. Por fuego no se para la fiesta. Por fuego. Ahí ese fuego. Ese fuego, muchachos de fuego lo venden. Cuidado, coño. Pero ese tipo se habla porque aquí es de eso. Lo miento, ese tipo se habla. Tanta mía en la que habla de que es roche y roche. Oye, esto es un pancareo borracho. Antigua. Cuidado. Y el lo menciona. Lo menciona. Lo menciona. Eeeh, eeeh, eeeh. Eeeh, eeeh, eeeh. Lo quito que la sazamos, estoy meto junto. A ver si no me va a alcanzar un momento. A ver. Natural. Esa tiene verdura, tiene ajo, tiene orégano y tiene ají gustoso. Bueno, si así como esto huele, eso va a saber, hay que ver qué es lo que es. Hueliendo bien está, inició bien, está hueliendo bien. Esa tiene que ver. ¿Para qué es lo que tú haces? ¿Tú lo crees de Samoya? No. ¿Tú lo crees de Samoya? Un hombre. Ah, este es el condimento de la Paco-Pi. ¿Qué? Ah, pero tú no estás haciendo a las 4 de la mañana. Pobrita que no te importa. Mira. Pero tú lo vas a hacer el estilo de Boca Chica, que tú estás haciendo toda esta vaina entera. Eso no es para eso para mí. Para el estilo de Boca Chica. Como sea. Y el queso, ¿tiene queso o no? Claro, en el cuello lo tiene. Ahí yo tengo el queso. En el cuello está el queso. Ahí yo tengo el queso. Yo voy a pasar el queso de Boca Chica, que lo que me ha sacado. Un poco de Boca Chica. Ehhh Buenas, solo con un chino Ya tu sabes nada Con un queso Es difícil hablar. Ahí está ya. Se maquillaba. On one side. Gente, asegúrense de mi canal de YouTube. Activen la campanita. Denle like, denle me gusta. Y comparten. Sigamos lo que comen Don Plene. Y lo que no comen Don Plene, no me sigan. Te falta algo, mi gente. Te falta algo, mi gente. Te falta algo, mi gente. Yo lo voy a echar a la mermelito. Claro que este blo-blo-blo para que tú veas. Echar a los pechines de agua. Un toque de sal. Yo le voy a tomar una jugueta de agua aquí. A la mermelito. Un toque de sal. Yo le voy a tomar una jugueta de agua aquí. Un toque de sal. No, wey. Porque cualquier cosa. Veo ese fuego como muy alto. No. Ya he hecho como cinco comidas ahí. No, cualquier cosa. Así mismo tú lo tapes y yo le echo la jugueta de agua para no pasarlo el caldero. No. Me voy a ponerlo así pa' ahí. Pa' yo ba'? Pa' allí ba'? A hacer arepa. A apuntárnosle ellos. A, así, ahí, ahí relajándose. Hay el caray. Tenemos que hablar con ellos. 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 Por un día. No, manito. Nosotros vamos a tener que llevar los condimentos que es una corita. Ellas manden eso. Ya, también. Porque, muy temprano. A ella lo que le gusta es el coro. ¿Es temprano o en la tarde? ¿Por la tarde o en la mañana? A lo horario que nosotros vayamos, si uno en un contenido ella va y nos va a coger una vez manito. Y ella siempre está en la directiva porque ella está vendiendo comida ahora. ¿Copiate? Que cualquier vaina ella deja a una de las muchachas que ella tiene ahí delante. Que vayan cocinando y ella coge para ir a trabajar con nosotros. Para hacer ese contenido. Sí, para hacerle un contenido de arepa. Ella me dijo un día vamos a hacer una arepa y yo creí que era mentira. Como que hubo durado mucho eso. Y como a los diez minutos cambió de idea y le dijo a ella mira que vamos a hacer la vaina. Bárbaro. Más duramos perdiendo el tiempo que lo que ella la hizo manito. ¿Es verdad? De ahí a ahí. Vamos a comer ese contenido entonces. Vamos a hacer una arepa. Una arepa para la gente. Como que se hace una arepa de ahí a ahí. No muerto. El contenido. Un gusto. Un gusto. De arepa. Miren cómo está. Blu, blu, blu con blu. Sí, en la cueva está blu, blu, blu. Entra, estoy curioso a mi canal de YouTube. Activen la campanita, compartan y comentan. Y en sus comentarios si les gusta el video. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Cómo están? A ver este Don Plin el tipo. ¿Están nítidos? Tú lo sabes. Andrés vino y quiere comértelo a él. No, yo lo voy a comer a la beba. Yo lo voy a poner para la cena. No, 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 no. ¿Sabes la gente diciendo que están buenos los Don Plin? Yo lo que soy una máxima, eh. ¿Cómo que no? No es gusto. Mira el otro. Están peluchos. Están peluchos. Están peluchos. Sí, nomás. Yo no sé hacer lo mejor. Poco una cuchara. A ver, que vamos a buscar una cuchara. ¿Sabes mi gente? Dicen que está bueno. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ver. Mi gente comiende los gustos. Yo lo hago y se lo voy a la gente. Yo no entiendo eso. Ustedes lo saben eso. Ya tú lo sabes. Ay, sí, niño. Te voy. Niño.